Ay, falta Maricha Espirito, la voy a buscar, en dos minutos volvo. No, 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 venga, 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 venga. Espirito fue al baño, así que si se atrasa, irá a recuperar tu baño. Acá estoy, llegué, ya está. Bueno, venga adelante. Ahí voy. ¿Dónde estabas? No, estamos afuando de la peda. ¿Cómo? Ya vas a ver. Permiso, profesora. Necesito llevarme a la alumna Espirito, tenemos una sesión de fotos. No, pero si ya le sacaste fotos, ¿qué? ¿Otra vez no? No, estaba mal puesto el rollo y tengo que sacarte de la... Ah, bien, la tenés clara, vos como fotógrafo, bárbaro, no sabés poner el rollo.